Bueno, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos otra vez, bienvenidos al canal, ¿cómo estamos? Espero que excelente. Primer combate del día de hoy, por fin comentamos algo por arriba, algún que otro combate, viste, una Ramon Feca y un Zoal, un equipazo, tiene defensa, tiene daños, tiene buen posicionamiento, por así decirlo. Y ese bug, amigo, y ese bug visual, ¿qué pasó? Impresionante, métanme al grupo de creador de contenido, atentamente casi. Bueno, ¿qué onda este combate? Y complicado, porque el mapa es mediamente grande y nosotros somos, sí, razas de daño, no tenemos tanta defensa como ellos, pero algo de curita gracias a la guardiana se tiene. Mi equipo tenemos al señor humilde con ese Zoal que nos viene bien, Daguita Zaijihan, y después también tenemos a esa rama ahí salvaje, ¿quién es la Ram? Es la timadora Liz. Sí, hoy van a ver cosas graciosas y tristes, sinceramente. Pero bueno, que se nos cuese. Acá me había indicado la señorita que había alguien ahí, y yo tipo, ok, pego, no hay nadie. ¿Qué era lo que estaba señalando? Que había una trampa. Y me pudiste haber dado esa data, reina. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, Piscicobun, te mando un beso gigante, ¿cómo estás, bebé? Gracias por esos mensajitos que me estaba preguntando qué onda con el set. Y la verdad, bastante nice, ¿eh? Me sirve lo que estoy viendo. En este caso, el Zoal se va acercando por el lado derecho, viene tranquilamente a comernos la vida. Acá empiezo a ver el set, que está bastante bien magiado. Me sirve que esté magiado vida, magiado elemento. Me sirve una banda, sinceramente. Acá le digo que, en vez de usar ese arco buenas tardes, era un hacha guerrero sot, que no vas a usar el arco casi nunca. Y tipo, es mejor tener ese PA extra, que está un poquito más nivelado. Acá la rama empieza a colocar trampita mortal, solapada, repulsiva, que esto que aquello. Empieza a cargar, por así decirlo, un pequeño carrusel, porque es de fuerza de inteligencia. Así que, teóricamente, con un pequeño convicto mortal, pueden ser risas. El fica que mete teleglifo, salto. Bueno, teleglifo es lo mismo que salto, ¿no? Qué pedazo de boludo. Mete un glifito de intel, cual quita PM. Si yo acá estoy viendo la jugada, digo, bueno, tengo cero PM, pero si hago lo siguiente puede ser que ya después podamos aprovechar. Metemos torreta, aspiración, tridente, me quedan cuatro PM. Metemos un dopul, me como nuevamente ese glifo, me quita otro PM. El dopul que pega, lo uso para tapar un poco esa visión, esa diagonal. El soba, el enemigo, si no me equivoco, era de aje, así que puede llegar a pegar bastante. ¿Qué onda el Dari, que me está hablando por el jueguito? Che, ¿qué onda ese amuleto? Ese amuleto se cae a pedazos. El citrón, bueno, tiene el alcance reducido. Después, las botas noctur que están over resist tierras. Eh, bien, zafa, zafa, estilo zafa. Ahí, pero zafa. Acá en este caso, el soba lo que hace es darse otra máscara, se acerca, dominio el arma y mete otro dopul. En vez de pegar, mete el dopul y es tipo, ¿por qué y para qué? No sé. Yo habría directamente dado un poco de escudos a la concha de tu madre. Dame una torturuga, gordo titón, dame una torturuga. ¿Qué pasa? Viene el ram, me pega ataque mortal, ataque mortal, engaño. Y básicamente me deja en las últimas. Así que, ¿qué pasa? Que viene acá nuestra jugadora SRAM, que tipo, bueno, teóricamente va a ser alguna jugada potente. Vuelve a colocar más trampa mortal, más repulsiva y es tipo, turno 4. Me imagino que en algún turno va a pegar, en algún turno va a ayudar al team, pero no. Acá decide el feca tirar previsión, meter un golpecito. Es de inti, ojo, no se ven mucho los fecas de inti. Yo acá tipo, no tengo nada que hacer, así que meto una cota, meto una aspiración al barrama para poder evitar un poco el daño que se puede llegar a hacer a mi nombre. Me cubre un poco, eso es lo bueno. El dopul que pega, estamos siendo cogidos en muchas maneras diferentes. Acá, cambia máscara y pega picados en masa. Está excelente. Para mí me encanta el sobal de ají. Está muy roto, amigo. Está muy, muy, muy bien. Roto en el sentido de que está muy entretenido lo que se puede hacer. No es roto de que necesita nerfeo. No sean boludos. Bueno, me nerfean la cola besos. Acá el humilde hace una jugada de mierda, sinceramente, porque encierra al esrame. Amigo, tengo 76 de vida. Pega, usa tu turno para hacer full daño en vez de hacer esa porquería, porque literal no hicimos nada en este combate. Uy, ese ataque mortal de 1500, me sirve, amigo, me sirve una banda. Acá nuestra compañera mete por fin en un combo. Turno 4, ya empezando el 5, recién puede llegar a pegar. Deja el feca mitad de vida. Ok, me sirve. Está bien, está nivelado. El fequita que encuentra fácil el ángulo. Me remata y nos caemos a pedazos, obviamente, porque ya no se le puede hacer absolutamente nada. Voy a decir, si este combate de verga que no hicieron una pija y tenía que subir algo, amigo. Tengo otros combates, pero este estaba ahí, tipo, lo tengo que usar. Para la gente que le interese, recuerden que estoy haciendo directo en la plataforma violeta, que sería Twitch. El que quiera pasarse por ahí, darme un follow a ver si podemos llegar este año a los 2000 seguidores. Estamos en los 1700 y monedas. O sea, una locura. Lo agradezco un montón. Ahí hacemos directete de 2x2.0, 2x Touch. Y como puede ser también, si es Go cada tanto, Valorant también. Cada mil años otro jueguito, como puede ser de terror. Que puede ser que esta semana salga alguno de terror. Y con Fruity, ojo, importantísima esa data. Esta semana o la otra, como muy lejos. Pero esta semana puede ser que sea. Si va todo bien, está todo perfecto. Nos vamos happy. Directito de terror. Si quieren ver como me cago del susto y me pueden hacer asustar con sonidos en el directo. Pasen por Twitch, señor Starks o www.twitch.tv, diagonal, señor Starks. En vez de la K, es una X. Recuerden eso, y todo en minúscula. Bueno, siguiente combate contra Zellor Surka, Eni o J. Con esto, mi equipo tenemos a un pandita. Que sería en este caso el señor Steel. Y después tenemos a un Tima, que es el señor Kumons. Nuevamente el Kumons con Timador. Dudoso, dudoso, pero bueno. Acá me dejan a 2623 de vida. Meto una marea, meto una liberación para poder posicionar al Kumons. Que en este caso, si no, no te meten combo, hijo de puta. ¿Qué se le va a hacer? Acá el Zellor lo que hace es acercarse, molestar. Que esto, que aquello tira revo. Ojo, ya tiró revo, ya gastó revo. Acá le digo la jugada al Kumons, porque se cae a pedazos. Le digo, che, ¿puedes meter al sur? Que me dice, no, no puedo. Y yo tipo, sí podés. Con una bomba patada. No puedo, me dice. Y le tipo, gordo, mira. Acá bombita, te mueves acá patada. Y lo metes y dice, oh, sí, es verdad. A pedazos el Kumons. Ah, pero en Koli, no. En Koli también. Ah, pero en PvP también, sí. ¿Dónde? No sé, cae a pedazos el Kumons. A pedazos. Acá lo que hace es pegar un poco. Tapar a mi compañero de que el Zellor le retire P.A. tan fácil. El guacho lo que hace es matar esa bombita de inteligencia. Y pegar a distancia. Acá mencioné que si no me equivoco está pegando con suerte dicho Zellor. Cosa complicada, cosa molesta. Y acá, no sé por qué, eh, gasta jugarreta a timabot. Tipo, era suficiente con gastar timabot. No era necesario jugar a jugarreta. ¿Por qué? Porque era meter una bomba arriba y matar la bomba gorda. Ya se armaba glifo. Y el timabot, y ya está. Literal, esa era la jugada. Es más, te sobraba un movimiento con el timabot. ¿Cómo le gusta gastar recursos al humilde del Kumons? Un basura. Acá el surca, bueno, al pegar a distancia puede meter incurables. Si no me recuerdo mal, es de aje, así que ahí va. Acá este Doppel del orto tapándome un poco la visión. Y yo tipo, bueno, empecemos. Metemos mi Doppel, metemos mi torretita. Me sigo curando. Ya quedé a 4068 de vida. O sea, lo que me bajaron ya me lo curé. Acá el Zellor mete congelación. Se lleva al timabot, pero no sirve de nada. Porque no le tira revo, no le tira nada. Se regala. O sea, excelente para nosotros. El inique se acerca con todo lo que tiene. Y se queda bastante expuesto, sinceramente. Así que nuestro compañero al estilo que hace es pegar un poco. Y aparte de pegar, se posiciona para después ver si se aprovecha, ¿no? Se podría decir. Alierina, gracias por el mensajito. Te mando un beso gigante. Espero que estés excelente. Hay combates que tiene en su semana o varios días. Así que no se preocupen si ven que este combate saliste en el chat. Y justo, che, pará. Esto pasó hace como dos meses. Bueno, puede pasar. Bueno, no tanto, pero sí. Tiene tiempito. Tengo Michi acá. ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué pasa, gordo? ¿Estás comiendo mucho vos? Este gato come más que el dueño, literal, ¿eh? Fuera de joda, lo digo. ¿Qué pasa? Bueno. Siguiendo. Lo que pasa acá es que el celor tira el rollback. Y yo tipo, ah, cochino de generado. Te cagoneaste. Bueno. El panda que levanta posiciona nuevamente al Kumon Jack que está en último aliento. Le pega nuevamente al Surka. Esa... Pegadera en masa del panda haciendo de ágil comentolera. Si no me equivoco, ¿qué se llama? Está muy bien. O sea, está rotazo. Yo digo, bueno, me tiraste. Me tiraste ese rollback. Te voy a jugar a Tastiquilla, la concha de tu madre. Alguno me voy a llevar. Y alguno hay que aprovechar. El celor que se tira a modificación para estar en estado pesado y para lo cual no lo puedo llevar. Aunque es un poco el pedo llevármelo ahí porque juega de siguiente. Así que no sirve. Por fin Kumon se aprovechó y aprende a colocar una bomba con pólvora desde el primer momento que le digo que vamos a hacer la jugada. Y acá es cuando digo, Kumon, si no te ayudo no metes a nadie en combo o basura de comunal. Porque ahora vamos a ver una jugadita simple. La cual nos puede hacer que el combate sea mucho más llevadero. Sale una ruleta de 5 de alcance, amigo. Llego a todo el mapa. Calidad, calidad. Metemos avistamiento al Eni. Empujamos un poco el Surka. El celor ya deja de estar en estado pesado. Pero no tiene nada para salvarlo, Eni. Puede ser una espera y llevárselo. Puede ser que no lo tenga. Sinceramente creo que no puede por un turno. Así que acá. Último aliento. Jugarreta con pólvora. Ahora rematan al Eni. El pandita pega un poco. Y de paso, esta habilidad levanta al Tima. El Surka en la loma de culo lo que hace es meter reflejo. Y se queda por ahí. Yo tipo, bueno. Metemos avistamiento al celor para que no rompa las bolas. Metemos una corriente al Surka para que mis compañeros se lo puedan comer. Y de paso, el Tima que no se tenga que mover pueda pegar un Pulsar. El celor lo que hace con una espera. Me lleva un poco para arriba. Me quita P. Me da P. Me gracias a la Escafandra. Pero viene un coazo de mi compañero. Somos unos cochinos degenerados. El panda que se hechiza al Tima para sacarle ese último aliento. Me llegan a pegar con todo. Me dejan 801. Yo digo, ok. Vamos a ver lo mismo. Como dagazo y pego un dagazo al aire. Problemas mentales, sinceramente. Pero no pasa nada. No pasa nada. Acá el celor lo que hace es pegarme con todo. Pero por 31 de vida no muero. Y yo tipo, no me cures. No me cures, eh. No me cures. Y me cura y me mata el hijo de puta con arco cuba. Cumas de mierda y la concha de tu madre. Por eso te van a romper el orto en el torneo. Ya. Así que bueno, nada más. Gracias por ver. Gracias por aguantarme un día más. Te recuerdo darle una suscripción por acá. Que se agradece un montón. Un me gusta si te ha gustado este contenido de mierda que tengo. Desde ya, muchísimas gracias. Y te mando un beso gigante. Nos estaríamos viendo en la próxima. Adiós, manica.